Hace unos días, el equipo de enfermería de la Fundación Santa Fe de Bogotá recibió un reconocimiento importantísimo. El reconocimiento Beacon Award a la excelencia en el cuidado de enfermería. Es un premio que otorga la American Association of Critical Care Nurses. Reconoció los atributos de calidad del cuidado, articulación organizacional y desempeño clínico superior de nuestro equipo de enfermería de las unidades de cuidados intensivos adulto, pediátrico y neonatal. Somos el primer equipo de enfermería de una institución en salud en Colombia y América Latina en recibir esta distinción. ¿Cómo lo logramos? Trabajando en equipo, articulando y recopilando todos los elementos y atributos de valor del cuidado de enfermería fundacional. Desarrollamos políticas y procesos que nos permiten brindar el mejor servicio posible y crear el mejor ambiente para nuestros funcionarios y pacientes. Esta distinción es el resultado del trabajo en equipo. Es el resultado de que todos y cada uno de ustedes lograron llevar a la cabecera de los pacientes las mejores prácticas de cuidado de la enfermería fundacional. Es el resultado además de poder comparar a nuestra enfermería con la enfermería de talla mundial. Gracias, es un privilegio y un orgullo trabajar para todos y con todos ustedes por la enfermería fundacional.